y bueno chicos bienvenidos a este nuevo video hoy por fin chicos les traigo la famosa cuenta de vortex para ustedes por fin les voy a traer el sorteo que ustedes tanto me pedían así que hoy lo vamos a traer chicos con todo para que vayan a jugar fornik que es lo que quieren por cierto una cosa sobre vortex ya está disponible que pueden conectar un mando por bluetooth o si tienen un ratón o teclado por bluetooth lo pueden conectar y jugar fornite en su móvil así y está bastante guapetón jugar fornik aquí y por cierto han añadido nuevos juegos pero digamos que bastantes no unos nuevos sino bastantes juegos nuevos entre ellos a px racing evil bueno son juegos nuevos pero lo que más me emocionó y ilusionó y bastante raro que hayan metido minecraft porque ya minecraft está disponible en la play store pero diría que este minecraft no es minecraft minecraft pez sino minecraft jave dition ok o sea el de el minecraft de toda la vida de pc ok o sea puedes jugar en cube craft o en servidores no premium no sé cómo servirá se minecraft no sé si será no premium o si se podrá jugar un multijugador pero bueno no no nos vamos a enfocar en eso nos vamos a ir a chrome chicos para bueno ustedes van a tener el link en la descripción para que vayan a participar chicos este es el link lo tengo aquí mi twitter fijado ok pero vamos a entrar aquí bueno chicos procedemos a saltar el link ok que esto me ayuda bastante a mí a comprar a la cuenta de vortex sólo eso chicos que le damos a no soy un robot y le damos a clic eres todo continuo sea continuar clic y continuar sólo eso esperamos los cinco segundos y le damos a jet link nos va a abrir esta pestaña pero la cerramos y le volvemos a dar jet link y nos manda bueno 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 qué está pasando con la publicidad últimamente jet link vamos vamos no lleva a mi link ahí está el link del sorteo chicos este link no lo van a tener en la descripción en la famosa descripción y bueno se supone que ya pueden participar o sea sólo tienen que bueno ustedes ya conocen cómo es esto entre ti en 33 horas se publica pero ya para eso va a estar el vídeo publicado yo lo estoy grabando antes para que bueno esté todo listo editado y perfecto ya saben chicos suscríbanse a mi canal al canal de later le dan aquí chicos y le dan continúe pero primero deben lo guiar sé si con su correo o con pero es bastante difícil en móvil pero también se puede empezar o si se pueden lograr con su twitch o sea se pueden lograr con la red social que ustedes quieran sea con tu y chón o lo que sea pero ya estoy logueado con mi correo blader ok pero le damos a lo good esto va a tardar un ratito le damos porque les quiero mostrar las cuatro opciones que tienen para lograrse o sea para iniciar sesión las la que más les recomiendo yo es la del correo porque al correo les voy a enviar al ganador la cuenta sólo tienen que participar completando todos estos pasos ok suscribirse a mi canal visitar mi canal o sea suscribirse follow dan darme follow en twitch darme follow en twitter darle a seguirme bueno seguirme en instagram y mi vídeo o sea voy a configurar esto mejor es algo así pero ya saben lo que tienen que hacer para participar en la cuenta de vortex chicos ok el sorteo empieza el 27 el 27 voy a subir al vídeo hoy es 25 en dos días lo subo ojo y el 16 de octubre voy a dar el ganador de la cuenta de vortex en un vídeo en un directo lo que sea ok pero igualmente le voy a enviar al ganador la cuenta por su correo tienen que lograrse con su correo o es recomendable que se logren con su correo pero también tienen las tres opciones twitch twitter y youtube para lograrse para iniciar sesión y yo les mandaría la cuenta por ahí así que bueno chicos ustedes me están pidiendo bastante esto que trajerá el sorteo de la cuenta de vortex y es lo que hice y ya tenemos la cuenta de vortex voy a pagar la membresía cuando el ganador se contacte conmigo y me diga ya me puedes pasar la cuenta y para pagarle la membresía para que le dure el mes completo así que muy pendientes con el sorteo que por twitter puedo estar dando algunas pistas de quién podría ganar así que muy pendientes por mi twitter vayan a seguirme a twitter porque por ahí voy a decir el ganador primero o sea antes de que todo voy a decir el ganador por twitter para que esté muy pendiente también pero también estén pendiente por aquí por youtube porque también aquí voy a subir el vídeo del ganador pero primero voy a dar el ganador en twitter para que lo sepan y ya en el vídeo voy a dar el ganador definitivo para que se contacte conmigo y yo darle la cuenta y claro pagarle la membresía completa que es el mes que le dura le va a durar la cuenta para que juegue fortnite yo que sé minecraft pero bueno hay muchas opciones para que juegue en vortex así que no no va a estar limitado de juegos va a estar muy full full de juegos en vortex porque es una es una mina de oro o sea es una biblioteca inmensa de juegos que hay en vortex eso sí tienes que tener una buena conexión internet ok o si tienes una buena conexión internet no te preocupes pero si no tienes una buena inter una buena conexión internet amigos te recomiendo que juegues en la madrugada momento seguro que así funciona la cosa cállate o te apuñalo con un hisopo sólo eso así que nada chicos espero que les haya gustado este pequeño sorteito que lo hacemos vuelve con los sorteos no estaba haciendo tantos sorteos antes pero quiero volver con los sorteos con ustedes y también quiero volver a subir vortex o sea noticias actualizaciones las nuevas cosas que van a sacar y algo interesante que tengo que decirles también sobre vortex que sólo direct gratis o sea vortex quiere sacar algo gratis pero eso será en otro vídeo ok no nos vamos a enfocar en este vídeo porque este vídeo es de sorteo por cierto en la descripción van a tener también que vayan a retitear el tweet mío así que tienen que crearse una cuenta de twitter para los que digan hoy yo no tengo blater no tengo cuenta de twitter pues vas a tener que crearte uno ok y bueno en 32 horas sale el sorteado o sea se publica que bueno aunque ya pueden ir participando si van a mi twitter pero bueno eso ya es cosa suya chicuelos así que nada chicos espero que les haya gustado este sorteo y este vídeo dejen su like porque vamos a pedir una pequeña meta y nada más 50 likes chicos quiero 50 likes y sorteo otra cuenta muy pronto o sea no mi pronto de una semana no cuando yo vea los 50 likes hay presentes en este vídeo chicos voy a sortear otra cuenta por mi twitter ok estén pendiente por mi twitter porque si la voy a sortear la voy a sortear por twitter y estén muy pendientes por ahí porque también voy a hacer un directo sorteando la cuenta de vortex otra si llegamos a 50 likes así que muy pendientes compartan este vídeo con todo el mundo que quieran y de un comentario a ver si les gustó el vídeo del sorteo yo me despido chicos suscríbanse adiós y y Gracias por ver el video.